en este proyecto final vamos a crear esta estructura pero solo a nivel de html es decir cuando terminemos esta parte del proyecto no se va a ver así porque falta aplicarle estilos que es lo que veremos en el curso de css asimismo veremos una versión móvil y una versión desktop las cuales trabajaremos en el curso responsive design y por último en un curso que está por salir miraremos nuestros estilos de css asas recuerda que todo el progreso de este proyecto será publicado en github y tendrás un repositorio a disposición tuya para que lo puedas utilizar veamos el resultado que queremos lograr para poder dividir así las secciones de nuestra web y utilizar las etiquetas correspondientes de html en este caso podemos ver que tenemos aquí una barra de navegación este contenido de aquí sería yo lo consideraría un header y las secciones de mis servicios proyectos y una sección de contacto en las cuales podemos utilizar la etiqueta section y en la parte inferior encontramos el footer donde obviamente utilizaremos la etiqueta footer veamos ahora la estructura del proyecto como podemos ver solo tenemos dos elementos un index html el cual será nuestra página html donde agregaremos las etiquetas para poder generar toda la estructura de nuestra página y un directorio de imágenes donde podemos encontrar los assets que necesitaremos para poder generar la estructura que queremos vamos a crear la estructura básica de una página html para esto tenemos un short cut o en español un atajo escribimos el signo de exclamación y presionamos la tecla tab como puedes ver este short cut nos ha generado una estructura base para que podamos empezar a trabajar desde aquí que es lo que encontramos el doc type que es el que le dice qué tipo de archivo es el que estamos escribiendo el lenguaje en el que vamos a trabajar en este caso por defecto te lo pone en inglés tú lo puedes poner en español simplemente le cambiamos tenemos la etiqueta jet que es donde vive la metadata es decir cierta información que es valiosa para el navegador y para que entienda el navegador qué es lo que queremos mostrar qué es lo que vamos a entregar en nuestro en nuestra página html una etiqueta de compatibilidad en este caso para navegadores antiguos en realidad ya no se utiliza mucho porque ya internet explorer está descontinuado pero lo vamos a dejar por si acaso otra etiqueta meta que es el viewport y esto nos va a ayudar a hacer lo que se llama responsive design por ahora no nos preocuparemos de esto ya que lo veremos más adelante y una etiqueta muy importante que es la etiqueta title esa etiqueta title es el nombre de nuestra página es decir si yo acá le pongo mi página web y lo guardo vamos a abrir lo que estamos creando y como puedes ver aquí en el título de la página está lo que yo puse mi página web entonces esta etiqueta title define el título para nuestra página luego de cerrar la etiqueta jet nos encontramos con el body el body o el cuerpo es donde va a vivir toda la información relevante que queremos mostrar según lo que tenemos aquí el body sería toda la información que vemos en el centro es decir el header y todas las secciones con contenido que agregaremos más adelante luego de este repaso sobre html y es algo que ya hemos visto en las clases pasadas vamos a proseguir con la codificación de la estructura de nuestro archivo html para esto como habíamos definido volvamos a ver teníamos acá una barra de navegación teníamos acá un header entonces vamos a utilizar esas etiquetas para poder generar la estructura en el caso de la barra de navegación utilizamos la etiqueta nav este nav justamente define y como podemos ver el elemento nav representa una sección de una página donde puede haber links a otras páginas u otras partes de esta página dentro de la barra de navegación vamos a tener un logo así que vamos a darle vamos a crear un div y le vamos a decir que este sea un logo y dentro de esto vamos a definir la imagen como utilizamos una imagen como ya lo vimos en una clase pasada con la etiqueta img y acá vamos a traer de imágenes el logo luego de la imagen tenemos aquí tenemos el email donde donde queremos que nos contacte entonces para esto vamos a definir otro contenedor y le vamos a poner nav info por ejemplo y dentro de nav info podríamos poner el correo que queremos dentro de una etiqueta p por ejemplo en realidad es relativo si tú lo quieres modificar a tu gusto puedes hacerlo no te sientas no te sientas obligado a seguirlo al pie de la letra la idea es de que tomes esto como referencia y lo puedas aplicar en tu proyecto según te convenga y según sea más fácil para ti bien tenemos entonces nav logo tenemos en realidad eso sería una contacto porque es algo de contacto cierto estos son los elementos dentro del nav vamos a pasar a la siguiente sección esto es un header para el header también tenemos una etiqueta el cual es etiqueta header justamente y dentro de este header podríamos definir un contenido en este caso tenemos el nombre en este caso mi nombre y lo que soy mi posición y un botón que llama la acción en este caso es para conversar para que me puedan contactar para un trabajo bueno es lo que queremos como desarrolladores queremos dar nuestros servicios entonces lo que vamos a hacer acá es agregar un h1 y le vamos a poner acá nuestro nombre vamos a darle un h2 que sea desarrollador frontend como estábamos viendo y un botón que sea el llamado a la acción listo ya tenemos entonces nuestro nav bar y nuestro header ahora viene la parte de las secciones en este caso tenemos una sección de servicios una sección de proyectos y una sección de contacto entonces vamos a crear estas secciones utilizando la etiqueta section entonces le damos section y le damos a poner servicios esto que estoy haciendo por si quieres saber en realidad son shortcuts es decir atajos para escribir más rápido si lo quieres escribir ese cero también lo puedes hacer entonces ahí me crea una sección servicios crear una sección proyectos y créame una sección de contacto ahí está dentro de servicios vamos a tener tres servicios desarrollo web auditoría web y mentoría dentro de servicios vamos a tener tres servicios ok y para esto los vamos a llamar ítems entonces voy a crear ítem y dentro de ítem tengo dos cosas tengo una imagen y tengo bueno tengo tres cosas de hecho una imagen un título y una descripción del servicio ahora si nosotros vemos la cart en realidad estas imágenes si nos vamos aquí y vemos por ejemplo frontend se dan cuenta que es la imagen pura es decir esto de acá es un background que está siendo aplicado al contenedor bien entonces teniéndose en mente lo que tenemos que hacer es no podemos poner la imagen directa porque la imagen está dentro un contenedor con el background azul entonces vamos a decirle que esto sea un ítem image y dentro va a estar la imagen y en este caso va a ser imágenes front frontend ahí está luego tenemos el título del servicio y la descripción como ya hemos usado un h1 y un h2 el siguiente es el h3 en importancia recuerda la clase de los encabezados tenemos desde el h1 hasta el h6 y tenemos que saber cuándo usar cada uno en este caso yo lo estoy haciendo así no te sientes obligado a hacerlo en realidad es decisión personal pero es bueno conocer la jerarquía de los encabezados entonces acá le decimos desarrollo web desarrollo web está y una descripción que va a ser esto de aquí como ya sabemos que es la misma estructura para los otros servicios copiamos y reemplazamos recuerda que en el mundo real tú vas a tener un archivo de figma de invisión de photoshop donde el diseñador te va a entregar las medidas las fuentes los colores los tamaños y tú vas a ir creando desde cero esa estructura bien ya tenemos entonces nuestra sección de servicios vamos a pasar a la sección de proyectos y intento de proyectos como podemos ver tenemos la misma estructura sólo que cambia de lado cierto entonces primero que nada hay algo que olvidamos aquí en servicios es que tenemos el título de servicios entonces como es un título más tiene más jerarquía que los que los servicios como tal vamos a poner un h2 también entonces antes de los ítems vamos a definir acá mis servicios cierto mis servicios y servicios y para proyectos vamos a hacer lo mismo un h2 y ahora le vamos a poner proyectos y dentro de proyectos también tenemos 1 2 3 4 a los cuales los podemos nombrar también como ítems entonces lo voy a poner acá ítem y dentro de cada proyecto vamos a ver vamos a tener que tenemos lo mismo una imagen tenemos el título tenemos la descripción y tenemos las tecnologías que hemos utilizado esto nos sirve para que con nosotros como estamos creando un portafolio podamos decirle a los reclutadores o a las personas que nos estén buscando con qué tecnologías trabajamos en este proyecto bien entonces otra vez armamos la estructura tenemos un ítem image y acá va a estar la imagen en este caso ya tenemos acá los proyectos vamos a decirle entonces imágenes proyecto 1 y tenemos acá vamos a decirle ítem a ver que le podemos poner descripción tal vez si yo creo que descripción ítem descripción y dentro del ítem descripción ya tenemos otra vez los los encabezados si recuerda que eso nos ayuda para el posicionamiento y para que el navegador entienda mejor nuestro contenido h3 entonces oficio oficina virtual acá le ponemos párrafo y definimos la descripción que tenemos del servicio perdón del proyecto y debajo vamos a definir las tecnologías como es una lista en realidad podemos definirlo como un ul lista desordenado y dentro de esta lista desordenada vamos a tener una ley y dentro de cada ley vamos a tener la imagen de la tecnología en este caso javascript html y css acá está html y vamos a agregar las otras tecnologías css y javascript ya está entonces guardamos y vamos a ver cómo es que está quedando nuestro proyecto esto no se va a ver al 100% porque porque faltan estilos pero ya podemos ver que tenemos la estructura acá está el logo que está un poco grande ese es el nav bueno de hecho veámoslo aquí al costado tenemos entonces el nav ahí está acá está el logo acá está el contacto el header el botón y las tres secciones mis servicios con los con las imágenes los proyectos que están más abajo aquí proyectos y el contacto que vamos a hacerlo ahora de hecho si se dan cuenta los logos las imágenes todas son desiguales todas son grandes y cuando nosotros las vamos a utilizar son muy pequeñas esto es algo que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos el lado del front y es una conversación que tenemos que tener con los diseñadores para poder pedir recursos optimizados y con los tamaños que necesitamos si ya lo vamos a ver más adelante listo entonces volviendo al proyecto nos falta agregar los otros justamente los otros proyectos entonces como ya tenemos esta estructura y sabemos que son cuatro proyectos vamos a decirle 1 2 y 3 más bien listo ya tenemos entonces toda nuestra estructura de proyectos y nos faltaría solo la sección de contacto para el contacto tenemos tres elementos el título el correo donde queremos que nos contacten y nuestras redes sociales en este caso twitter y entonces vamos al editor de código y dentro de contacto definimos otra vez el título y le decimos contacto luego podemos poner como queremos como lo que más nos importa también es el correo que de hecho ya lo tenemos arriba en el nav podemos definirlo con un h2 también y luego podemos poner las redes sociales como son puede ser una lista desordenada puede ser un diplo que tú gustes en este caso lo vamos a hacer con vamos a hacer con un tipo ok entonces vamos a decir contact icons listo y acá tendríamos un ítem y dentro de este ítem tendríamos etiquetada porque es una redirección que vas a que vamos a hacer al twitter y a github ya que le vamos a poner pues justamente no la dirección twitter.com slash en mi caso angelo led y acá le vamos a decir qué es lo que vamos a renderizar es decir qué es lo que va a ir de contenido en este caso sólo está yendo un logo estos logos lo vamos a hacer con una etiqueta spam y vamos a utilizar hay común que es justamente una herramienta que nos ayuda a generar iconos iconografía para nuestro proyecto entonces acá simplemente lo dejamos así por ahora acá va a decir el logo de twitter twitter logo y lo mismo aplica para la toda la estructura de item aplica también para lo que es github entonces acá es github.com igual y acá sería github logo listo si yo guardo esto venimos a ver cómo está quedando y en la parte de abajo ya tenemos contacto angelo le va tanto tanto listo cerremos esto que nos está faltando a el footer la última parte listo entonces el footer como sabemos tiene una etiqueta que es justamente la etiqueta footer entonces para definir el footer abrimos la etiqueta footer valga la redundancia y dentro del footer que tenemos tenemos un logo tenemos enlaces que en realidad no son enlaces como ya hemos visto simplemente te hacen un scroll o mueven la posición de lo que estás mirando el elemento que le haces clic entonces acá tenemos tres tenemos tres elementos el logo estos enlaces y el copyright para esto vamos a definir entonces tres elementos vamos a ponerle el footer logo y acá va a estar simplemente la imagen del footer donde estaría el logo que ya teníamos arriba luego tenemos los enlaces footer links y acá podemos definir a un app o un ul en este caso vamos a ponerlo con un ul porque en realidad no es una barra de navegación como hemos visto lo que hace es un cambio en el posicionamiento de lo que estamos mirando entonces le vamos a decir ul y un un enlace y este enlace va a tener una etiqueta anchor que nos va a mandar a algún sitio en este caso entonces la primera es sobre mí vamos a copiar la segunda es proyectos proyectos y la última es contacto contacto ahí está entonces cada una de estas nos va a enviar a una sección pero cómo hacemos eso de la redirección perdón cómo hacemos eso de enviar a una posición tenemos secciones recuerda servicios una sección proyectos y una sección contacto si no me equivoco así contacto vamos a decirle también al header que tenga un id que sea about about que significa sobre sobre mí entonces cuando le hagamos clic a sobre mí quiero que me mande a about cuando le haga clic a proyectos quiero que me mande a proyectos y cuando le haga clic a contacto quiero que me mande a contacto si yo guardo esto borramos esto de aquí y bajo y le doy clic a sobre mí cambió lo que estamos mirando si vuelvo a ir abajo le doy clic a proyectos nos vamos a proyectos y si le doy clic a contacto se queda aquí porque estamos en la sección de contacto esto ya lo vamos a estilizar con estilos con un poquito de javascript más adelante pero ya tenemos la estructura base de nuestro proyecto tenemos el nav tenemos el header tenemos las tres secciones tenemos el footer para de esta manera ya tener una estructura base la cual vamos a utilizar en el curso css donde aplicaremos los estilos donde aplicaremos colores donde aplicaremos tipografías donde vamos a aprender a maquetar así que te invito a que vayas al curso css lo empieces y al finalizar el curso ya tener un portafolio funcional al cual sólo le faltaría agregar ciertas funcionalidades y podemos deployarlo en github pages en netlify en vercel que es algo que también haremos al finalizar el curso os son Gracias por ver el video.